Hablamos Cuando despiertan mis ojos y veo Que sigo viviendo contigo Perú Emocionado, doy gracias al cielo Por darme la vida contigo Perú Eres muy grande, lo seguirás siendo Pues todos estamos contigo Perú Sobre mi pecho llevo tus colores Y he estado mejores contigo Perú Somos tus hijos y nos diremos Y así triunfaremos contigo Perú Unida a la costa Unida a la sierra Unida a la sierra Otro que es el centro y el sur ¡Han de gozar! ¡Han de gozar! ¡Han de gozar! ¡Pero aquí somos hermanos! ¡Que sea la victoria! ¡Nuestra gran gratitud! ¡Le daré la vida! ¡Y cuando yo muera! ¡Pero en la tierra! ¡Cortivo Perú! ¡Le daré la vida! ¡Y cuando yo muera! ¡Pero aquí en la tierra! ¡Cortivo Perú! ¡Unida a la costa! ¡Unida a la sierra! ¡Unida a la selva! ¡Cortivo Perú! ¡Ganamos a los chicos! ¡Unida al trabajo! ¡Unida al deporte! ¡Unida al deporte! ¡Unida al norte! ¡El centro! ¡Y el sur! ¡Han de gozar! ¡Pero aquí somos hermanos! ¡Que somos hermanos! ¡Que sea la victoria! ¡Nuestra gran gratitud! ¡Que sea la victoria! ¡Y cuando yo muera! ¡Pero aquí en la tierra! ¡Cortivo Perú! ¡Que sea la victoria! ¡Y cuando yo muera! ¡Pero aquí en la tierra! ¡Cortivo Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva!